Desde la llegada del presidente municipal, Santos González Yescas, al municipio hace tres semanas por su viaje a la Ciudad de México, prometió que un recurso aproximado de 667 millones de pesos extraordinarios llegaría a San Lidio, Río Colorado, donde se repartiría en diferentes áreas. Sin embargo, dicho efectivo fue reducido a 550 millones de pesos, por lo que el diputado Jesús Alonso Montespiña externó su preocupación por este cambio repentino. Es un recurso que ofreció nuestro presidente Andrés Manuel directo desde la Federación para el municipio, pero no tenemos ni reglas ni más conocimiento de la aplicación de este recurso, ni cuándo tampoco está proyectado. Ante esto, el presidente municipal dijo que dicho recurso se vio afectado, ya que primeramente 15 municipios iban a recibir 10 mil millones de pesos con apoyo extraordinario. Sin embargo, por cuestiones administrativas del Congreso de la Unión, este se redujo a 8 mil millones, por lo que el ingreso percibido sería menor. Congreso de la Unión, esa es la razón fundamental, es cuestión de presupuesto. Si hubiesen estado los 10 mil millones, ténganlo por seguro, que son 667, pero 550 millones es un mundo de dinero. La verdad, las cosas que yo les puedo presumir que San Luis Río Colorado, el año que entra a estas fechas, va a ser diferente San Luis Río Colorado. Externo que todavía se tiene contemplado usar los ingresos para pavimentación de calles, regularización de tierra y viviendas, culminando con ir a Mosillo este 15 de marzo para observar los costos de realización de casas en la ciudad. Julio Espinosa, Meganoticias.